Tenemos con nosotros a Simena Pessoa, ella es promotora de la actividad Encuentro Vital, regresando a lo natural. Con ella vamos a conversar acerca de en qué consiste esta actividad y bueno, otros temas que pudiéramos abordar con una persona que es naturalista, que tiene otra visión del entorno que nos circunda a todos nosotros. Por eso vamos a conversar con ella. Adelante, Simena, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, gracias por permitirme este espacio para promocionar esta actividad que yo sé que sale de lo normal y eso es lo que pretendemos también, poder promover este tipo de actividades que, bueno, nos benefician de manera integral. ¿En qué consiste esto, regresando a lo natural? Sí, este Encuentro Vital le pusimos como nombre porque allí nosotros vamos a hacer yoga, vamos a tener una charla de alimentación consciente, un taller de gestión de emociones y también vamos a tener un buffet vegetariano. Ahí estamos viendo el afiche de la actividad. Y claro, nosotros nos lanzamos con esta actividad en conjunto con la Fundación Lomaquita Espuela para justamente ir captando a la gente, ¿no? Porque yo sé que hay mucha gente que se interesa por estos temas, pero como no tenemos espacios realmente en donde se estén desarrollando estas actividades, no sabemos en realidad cómo se va a dar este primer evento, pero lo lanzamos, ¿no? Lo vamos a hacer. Muy bien. Simena, a mí me satisface mucho que tú estés promoviendo este tipo de actividad. Primero porque soy, no como carnes, no embutidos, soy un tanto lácteo vegetariano porque aún como queso. Genial. Y tal, pero explícame, de entrada, ¿será como base? ¿Tú come huevos? Esporádicamente, por un asunto de proteínas que me han indicado, pero no me llama la atención nada que tenga que un animal. Ni un aborto de gallina. Ni vuelen, ni que vuelen ni en cuatro patas. Mira, ya te contesté, la de dos patas no hay problema. Señor. ¿Qué está pasando hoy? ¿No? Adelante, adelante. Básicamente, tu programación o la programación que vamos a recibir allí es yoga o qué sería el inicio. Sí, correcto. Vamos a hacer una introducción con yoga, una media hora, 25 minutos de yoga también para que la gente se familiarice con este tipo de disciplina. Porque, bueno, yo soy instructora de yoga y estoy impartiendo clases de yoga también en la... Sí, en San Francisco. Sí, en San Francisco, en la escuela de taekwondo. Paso el aviso. Sí, páselo, porque mira, no sabía. Sí. No sabíamos. Estamos, bueno, qué bueno. Perdón, perdón, Ximena. ¿Estás ofreciendo clases? Sí. De yoga. De yoga. ¿En la escuela de taekwondo? Sí, en la escuela de taekwondo. En la de Pablo Mora. Pues danos, bueno, los contactos para ya una información más detallada. Ay, sí, saludo, Pablo. A todos los que les interesa participar de las clases de yoga. Sí, correcto. Justamente, esta actividad también es para promocionar, ¿verdad? Esta disciplina que ya la venimos haciendo hace más de tres años. Lo que pasa es que es, como les decía, un poco difícil, ¿no? Atraer a la gente a estas disciplinas con las cuales aquí no estamos acostumbrados ni habituados. No estamos familiarizados. Ni familiarizados. Ni países caribeños. Y un tema cultural. Sí, como idiosincrasia, ¿verdad? Ha sido difícil también la convocatoria para esta actividad, la verdad. Mira, hay algunos aspectos para promocionar y promover y llamar el interés de la actividad. Que vemos acá, la parte del yoga, charla, alimentación consciente, buffet vegetariano y música en vivo. Pero en la parte que tiene que ver con el invitado, Nitaipada, que es un maestro de yoga que nos brindará ayudas sobre gestionar las emociones. En esa línea, Ximena, dice que nos ayudará a liberarnos de cargas del pasado para retomar el control de nuestra vida. Y en estos momentos donde hay tantos problemas psicológicos y gente tan perturbada. Eso es importante para toda la población. Háblanos de eso. Porque yo siempre he dicho que aquí debieran de analizarnos a todos porque tenemos todo un problema de trastorno mental. Háblanos de esto. Correcto, realmente todos arrastramos muchas cargas que generalmente vienen desde la niñez, que las traemos en el subconsciente. A veces ni siquiera somos conscientes, valga la redundancia, de que tenemos esos traumas. Y que en la edad adulta se nos hacen presentes manifestándose de distintas formas. Entonces, claro, además de lo habitual que es el estrés, que todos cargamos también con mucho estrés, es poder entender cómo nosotros podemos gestionar esas emocionalmente, ¿verdad? Para no reaccionar de mala manera, porque uno vive también con mucha carga y uno anda en la calle, si andas manejando, ¿verdad? Y un tipo se te atraviesa, entonces es muy difícil. Entre muchas cosas, sí. Yo pude tolerar con el yoga. Están todos tolerando que ahora las tienes de tu lado. Entonces el PRM le hizo tanto efecto, vamos a comprarla. No, no, perdón. Vamos a sacarla. Vamos a traerla, fue lo que quisiera decir. No, perdón. Karen Limón. A continuación. Jamás. Y yo la apoyo ahí. Justamente. Ahora sí. Sí. Dicotomía. En este mundo que vivimos con tantas cosas y tantas presiones también, el asunto, bueno, de nuestra ciudad, yo digo nuestra ciudad porque yo me considero franco macosizana también, a pesar de que soy chilena. Sí. La verdad es que he visto, siento que se vive muy de manera individualista, que a nadie le importa el otro. Pero falta como recuperar, por decirlo de alguna manera, esa solidaridad con los demás. ¿Será que tienen conocimiento de la otredad? Jimena, ¿cómo participar de la actividad? A la gente que nos está viendo, ¿cómo puede darse cita este sábado 20 a las 9 de la mañana para vivir esta experiencia? Hay mucha gente que le interesan estos temas, pero como bien decía, no tienen el espacio. Sí, correcto. Bueno, esto tiene un aporte de 1.500 pesos, esta actividad, y la idea es que mañana nos juntamos en el Parque Duarte. ¿Es un solo día? Sí, es un solo día. Es una mañana. Cierra con el almuerzo, que es el buffet vegetariano. Ya. Entonces, nos vamos a reunir en el Parque Duarte a las 8 y media de la mañana. Y desde ahí, bueno, podemos distribuirnos en los distintos vehículos, o la gente que no tiene vehículo también. Ahí se supone que nos vamos a distribuir para luego irnos allí a las faldas de la Loma. Sí. A los bracitos, a 14 kilómetros de aquí, en la falda de la Loma Quitespuela, que es el escenario que te iba a decir, que es un escenario propicio para hacer estas actividades, porque tú conectas muy bien en ese, yo que lo conozco, como soy parte de la fundación, conocemos, yo soy abogado del estado de abogado de la fundación. Ah, muy bien. Y eso me ha llevado a involucrarme de muy temprana edad. Es decir, desde cuando don Alfonso lo... En los bracitos. Sí. En los bracitos. Es en un restaurante y después de el... Don Rancho, don Loma. Sí. Don Rancho, don Loma. Un poquito más arriba. Fulvio. Allá tendremos... Ya yo estoy invitado. Genial. Están todos invitados. Allá tendremos prácticas de yoga para adquirir conocimientos y poderlas practicar en nuestras casas. Exactamente. Y el principal conocimiento que tú sepas que ya Simena está impartiendo yoga fijo. No, para allá voy yo, para la escuela. Yo creo que voy a ir también. Para la escuela a tomar la yoga. Ah, sí, una cosita importante. Sí. Que vayan con ropa cómoda, sí. Muy bien. Finalmente, ¿podrías despedir el espacio? ¿Hay alguna técnica sencilla? Espérate un momentito. ¿Qué tipo de ropa? Porque ahorita es el que te aparece en el traje de baño. No, broma. Mucho que alguien aparezca en traje de baño. Pero me refiero a ropa deportiva, ropa suelta. Gin, tenis, suelte. El gin no es cómodo. O pantalones cortos. No recomiendo pantalones cortos porque como vamos a estar también en medio de la naturaleza puede que haya mosquitos y derrubar un poquito. Claro, ropa deportiva, pantalones elásticos, ¿verdad? Las licras esas. Las licras para las mujeres. Ya, bien, muy bien, muy bien. Gracias. Gracias a ti, miren.